Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dicen Nuestros ratos felices Ay, los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríe Y el modo en que a veces me riñe Y adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Ay, los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, ay, eres mi sol Eres mi noche, mi noche de amor Adoro, adoro Y ese brillo de tus ojos Lo dulce que hay en mis labios Adoro la forma en que me mira Y hasta cuando suspiras Y hasta cuando suspiras Yo te adoro Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, ay, eres mi sol Eres mi amor Eres mi noche, mi noche de amor Adoro Y ese brillito, ese brillito de tus ojos Lo dulce que hay en mis labios rojos Lo dulce que hay en mis labios rojos Lo dulce que hay en mis labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro, vida mía Yo te adoro 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 Yo te adoro